Nos quedamos con algunos versículos ahí, vimos que era una iglesia que el Señor no le encontró ningún defecto, una iglesia pura. La iglesia siempre se purifica a través de las pruebas. Les voy a dar un ejemplo nada más, váyanse al libro de Hebreos, capítulo 11. Vamos a Hebreos, capítulo 11. ¿Por qué? Porque el aire le toca las... Igual de tu lado está bien, ¿verdad? Le toca la bocina y se oye. De este lado ponemos. Hebreos, capítulo 11, y vamos a mirar algo ahí, vamos a notar algo interesante. A veces cuando voy a las iglesias y les hago una pregunta en general a los grupos de iglesia. Y la pregunta que a veces les hago es que ¿a cuántos les gustaría que su fe creciera bien mucho? Y le voy a hacer la misma pregunta a ustedes, a los que tengo en Zoom y a los hermanos que tenemos aquí en la línea con Iglesia de la Amistad. A ver, ¿cuántos de nosotros quisiéramos que nuestra fe creciera bien mucho? Yo, hermana. Amén. Hermana Ríos. La familia Ríos. ¿Quién más está ahí en línea? Acabé de oír a alguien que sonó el teléfono, entró alguien aquí. Elba. Hermana Elba. Le gustaría que su fe creciera muchísimo, hermano. Amén. Amén. Y de aquí de este lado, álcenme la mano a ver, los que estoy mirando en Zoom. Que la fe les crezca bien bastante. Tremendo, ¿verdad? Todos queremos. Miren, el libro de Hebreos, capítulo 11, está hablando de los héroes de la fe. ¿Verdad? Todo el capítulo 11. Se va a hablar desde Abel y va a venir ahí Abel, Noé, Abrán, Moisés, Jacob, Isaac, Raab. Le va a dar todos los nombres. Ahora miren el versículo 34 en adelante. Y vamos a ver cómo creció la fe de estos hermanos. Este es el camino para que nuestra fe crezca. Y ahí es donde los hermanos me alzaban la mano y cuando empezamos a leer, como que empezaban a querer bajar la mano. Dice el 34, 11-34. Apagaron la violencia del fuego. Escaparon del filo de la espada. Siendo débiles, fueron hechos fuertes. Se hicieron poderosos en la guerra. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Y otros fueron torturados, no aceptando su liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, cadenas, prisiones. Fueron apedreados, aserrados, entratados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, asligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errantes por los desiertos y las montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Ahora, todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Ahora miren, una iglesia, para que crezca su fe, o un miembro para que crezca su fe, tiene que pasar por ellas. Es la única manera. Y por eso estamos viendo, vámonos ahora sí al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Y no voy a darles todos los versículos que les di la semana pasada, de la primera parte, pero nomás así, bien rapidito, vamos a mencionar lo que le estaba diciendo el Señor a esta iglesia de Esmirna. Capítulo 2, versículo 8, la segunda iglesia. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a vivir, dice esto. Yo conozco tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Entonces, hace ocho días vimos esto de la tribulación, la persecución, y esto de aunque son pobres, pero son ricos. Vimos que esta era una iglesia que abrazó el evangelio, y a pesar de las pruebas que estaban pasando, empezaron a predicar el mensaje y a vivir el mensaje. Y es una iglesia, familia, que el Señor no le encontró ninguna reprensión, porque a través de la persecución que estaban sufriendo, crecieron en la fe. Fueron tremendos. Ahora vamos a ver la segunda parte de esta iglesia, el versículo 10. Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. Y dice ahí, no temas por lo que estás por sufrir. Ya vimos que estaban pasando tribulación, ahora el Señor le está diciendo que no tenga miedo por lo que va a sufrir. Ahora miren, hermanos, voy a ponerle una pausa aquí, porque esto de sufrir en la Biblia, esto viene desde el huerto del Edén. Solamente en esta tierra va a haber dos tipos de gente, y siempre ha habido dos tipos de gente nada más. No hay más. Los que sirven a Dios y los que no sirven a Dios. Y todo aquel que se pone del lado de Dios, automáticamente se echó de enemigos a los que no obedecen a Dios. Se hacen enemigos, automáticamente. Ustedes pongan ahí en sus notas, en el libro de Génesis, capítulo 4, ustedes van a ver dos tipos de personas, dos tipos de adoradores. Uno que hacía todo lo que Dios le pedía, se llamaba a ver, y otro que servía a Dios a su manera. Y cuando Dios vio, vamos a leerlo bien rapidito, nomás vamos a leerlo. Génesis, capítulo 4. Versículo 2. Génesis 4.2 dice, Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín era labrador de la tierra. Dos hermanos. Aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda de fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas, y de la grosura de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel, y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho, y su semblante se desmudó. Los dos llegaron a adorar a Dios. Hasta ahí va bien. Abel trajo al cordero, dice que trajo un corderito de lo mejor de su ganado, de la grosura, o sea, lo más bonito. Y Abel trajo, digo, Caín trajo, de lo que él cosechaba. Pero a Dios no le traemos lo que queremos, a Dios le traemos lo que pide. Y Dios había pedido, en el capítulo 3, a través de la vestimenta que le hizo a Adán y a Eva, que mataron un corderito, le dijo, cuando se acerquen a mí, va a ser con derramamiento de sangre. Porque sin derramamiento de sangre, en Hebreos capítulo 9, dice que no hay perdón de pecados. Yo me imagino, a Caín dijo, yo no voy a matar un cordero, pues me va a llevar una piña. A ver, sáquenle sangre a una piña, o a un chayote, o a un pepino, o a una cebolla. O sea, estaba sirviendo a Dios como él quería. Y cuando Dios mira, Abel dice, no, este sí cree en mi hijo, cree en el cordero, por eso lo trajo y lo va a matar. Porque cree que la sangre del cordero lo va a salvar. Y Caín se enojó, de que Dios miró con agrado, porque Abel, estaba creyendo por la fe en el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Versículo 6, entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás acepto, y si no haces bien, el pecado está a la puerta, y te codicia, pero tú debes dominarlo. Caín dijo a su hermano, Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. Eso es lo que les estoy diciendo aquí con esta historia, que una vez que usted se pone del lado de Dios, automáticamente usted se va a traer problemas, con el mundo, y posiblemente con hermanos que están medios convertidos, así como Caín, en la iglesia. Se va a tener problemas. Jesús a la iglesia de Esmirna, le dijo, mira, yo sé lo que está pasando contigo, que te están, estás entrando en tribulación, yo sé que eres pobre, porque te están persiguiendo, te quitaron todo, y que hay gente ahí, estoy repasando todavía lo de la semana pasada, que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. O sea, son de la línea de Caín. Eso es lo que les estaba diciendo. Y lo que ellos quieren es matarlos. Y ahí entra en el versículo 10, y les dice que no teman por lo que les va a pasar. Ahora voy a ir al libro de San Juan capítulo 8, y vamos a ver cómo puso Jesús esta historia, y por qué les estaba diciendo no teman por lo que van a padecer. Jesús pasó lo mismo, a él le pasó exactamente lo mismo. San Juan capítulo 15. Dos tipos de gente nada más aquí. No hay más. ¿No dijo dos? No, San Juan capítulo 15. Si les dije dos, me equivoqué. Es el 15, hermanos. Lo que sí dije, que eran dos tipos de personas nada más. Y en toda la Biblia solamente van a encontrar dos grupos. Los que obedecen y los que no obedecen. Y siempre el que obedece automáticamente va a levantar el odio del que no obedece. Ya sea en su casa, usted sigue a Dios y parte de su familia no le sigue a Dios, con el tiempo van a tener problemas. En el trabajo, en la escuela, en la iglesia, y no digamos con el mundo. Dice el capítulo 15, versículo 1 en adelante. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Todo sarmiento en mí, que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí, dice. Y yo en vosotros, como el sarmiento, no puedo dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí, y yo en él, este es el que da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Si alguno permanece en mí, es echado fuera como un... Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen. Los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi padre, en que den mucho fruto, y así probaréis que sois mis discípulos. Como el padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi padre, y permanezco en su amor. Este es el grupo que ama a Dios. Pero ahora vamos a ver el versículo 17 en adelante. Sigue hablando el Señor. Esto les mando, les dice, que se amen los unos a los otros. Versículo 18. Si el mundo los odia, sepan que a mí me he odiado antes que a ustedes. Ahora ya va a meter el otro grupo. Dice, cuando ustedes permanecen en mí, llevan fruto, guardan mi palabra, guardan mis mandamientos, y se aman entre ustedes, el mundo los va a odiar. Va a haber otro grupo allá. Así como Caín odió a su hermano, el mundo los va a odiar. 19. Si fueran del mundo, el mundo amaría a lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que les dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los van a perseguir a ustedes. Si guardan mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto les van a hacer por causa de mi nombre. Porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido, y no les hubiera hablado, no hubieran tenido pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, también odia a mi padre. Si yo no hubiera hecho, entre ellos, las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto, y me han odiado a mí, y también han odiado a mi padre. Pero han hecho esto para que se cumpliera la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin razón. Miren, dos grupos. Cuando el Señor, Jesús, le habla a la iglesia de Esmierna, y le dice, mira, yo sé lo que vas a pasar. Yo sé lo que vas a padecer. Mira, mi hijo, desde allá del huerto del Edén ha venido este problema. Y saben que el diablo no va a perseguir nunca a una iglesia tibia. Nunca lo va a hacer. La iglesia tiene que ser justificada, tiene que ser limpia, y tiene que tener al Espíritu de Dios para que el diablo la persiga. Hay una cita que yo siempre la saco. Está en el conflicto de los siglos. La sierva de Dios pregunta que por qué la hoguera no se ha encendido. Y por qué no se ha, porque no ha empezado la persecución. Y dice que hay una sola razón, que la iglesia se parece mucho al mundo. ¿Para qué va a perseguir a algo que es de él? Y aquí Jesús dijo, versículo 19, si fueran del mundo, el mundo ama lo suyo. O sea, una iglesia que es mundana, pues el mundo la ama. ¿Para qué la persigue el diablo? Si es suya. Una iglesia que se le va de la mano, el diablo la persigue. Y esa fue la iglesia de Esmir. Bien, bien rapidito voy a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis 12. Y voy a leer el versículo 1 y 2. Una gran señal apareció en el cielo. Apocalipsis 12, 1. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Ahora, todos nosotros sabemos que una mujer en la Biblia representa una iglesia. Aquí está una iglesia y esta iglesia está vestida de sol. Y voy bien rapidito al libro de Malaquías. El último libro del Antiguo Testamento Malaquías El capítulo 4 El versículo 1 y 2 Dice Aquí viene el día ardiente Malaquías 4 1 y 2 Aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen el mal ahí están los malos serán como paja el día que va a venir les va a prender el fuego dice el Señor de los ejércitos No les dejará ni raíz ni rama Ahí están los malos un grupo Ahí viene el otro grupo Más para vosotros que temen mi nombre los que aman a Dios se levantará el sol de justicia sobre la salud de sus alas saltaréis y saltaréis como terneros del estado Eso del sol de justicia hermanos es Jesús que cubre a su iglesia con la justicia con sus vestiduras Miren váyanse a Salmos Salmos siento le voy a dar la cita esta no la no la marqué pero ahorita se las consigo hermanos Salmos 104 y el versículo 1 y 2 dice bendice alma mía al Señor Dios mío cuán grande eres te has vestido de esplendor y de majestad te cubres de luz como con un manto y extiendes los cielos como con una cortina sea las vestiduras de Dios son como una luz el sol de justicia y su manto es esplendor y majestad voy a ir rapidito Isaías 60 1 Isaías capítulo 60 del versículo 1 en adelante voy a leer del 1 al 3 Isaías 60 del 1 al 3 levántate resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer una iglesia que está vestida del sol tiene la gloria del Señor tiene la justicia de Cristo sobre ella eso cuando en el libro de Apocalipsis capítulo 12 voy a regresar otra vez allá se mira esta mujer vestida del sol que tiene la gloria de Dios tiene el manto de justicia del Señor con lo que el Señor se viste viste a su iglesia está vestida del sol de justicia tiene las dos estrellas versículo 2 capítulo 12 2 dice que estaba encinta y gritaba estando de parto y con dolores de alumbramiento y miren el versículo 3 cuando la iglesia está bien obedece a Dios y el Espíritu Santo está sobre de ella tiene la justicia de Cristo entonces aparece otra señal en el cielo un gran dragón rojo que tiene siete cabezas y diez cuernos y sobre sus cabezas siete de adenos se aparece el diablo dice bueno una iglesia abundana pues la amo es mía es mi mujer pero una iglesia santa con la gloria de Dios con el Espíritu de Dios es mi enemiga y empieza la persecución el capítulo 2 hermanos es un problema entre el diablo y la iglesia de Dios justificada miren el versículo 6 12-6 la mujer la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparada por Dios para ser sustentada ahí por 1260 días o sea huyó porque empezó la persecución y se la llevó al desierto versículo 13 cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra persiguió a la mujer que había dado a luz un hijo barron y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila a fin de que volara de la presencia de la ser vientre al desierto a un lugar donde fue sustentada la iglesia de Esmirna hermanos todo esto lo estoy dando porque la iglesia de Esmirna era una iglesia que había decidido servirle a Dios totalmente y el Señor le dijo mira no temas por lo que vas a padecer yo sé porque yo sé que tú ahorita estás bien no te encuentro nada malo y desde el principio se ha seguido a todo hijo de Dios vayamos a ver unos versículos unos son de Jesús y otros son de Pablo y uno es de Esteban Mateo capítulo 23 y el versículo 35 Mateo 23 35 dice para que caiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías a quien asesinaste entre el templo y el altar ahí el Señor Jesús hizo un repaso de todos los hijos de Dios que fueron muertos que los odiaron y los mataron y el diablo ocupó algunas veces ocupó gente de afuera y muchas veces el mismo pueblo de Dios persiguió a los hijos de Dios así como Caín mató a su hermano tremendo voy a ver este libro de Hechos capítulo 7 y el versículo 52 Esteban hace un repaso también de la historia Hechos capítulo 7 y el versículo 52 voy a leer de 51 dice vosotros que sois duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos resisten siempre al Espíritu Santo como hicieron vuestros padres así también hacen ustedes a cual de los profetas no persiguieron vuestros padres ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo del cual ahora ustedes también se han hecho traidores y asesinos Esteban le hace un repaso de todos los profetas que ellos mataron los papás y dice y ustedes ya mataron al rey de reyes al señor al mismo Dios cada vez familia que el pueblo de Dios quiere servir a Dios el diablo se enciende eso le pasó a la iglesia vamos a ver algunos versículos que se le aplican mucho a la iglesia de Esmirna Mateo capítulo 10 versículo 28 Mateo 10 28 Jesús había hablado acerca de esto ahora él estaba velando sobre su iglesia les había dicho de antemano lo que iba a suceder una vez que la iglesia buscara el rostro de Dios de verdad él les había dicho miren el momento que ustedes se pongan de mi lado van a suscitar odio Mateo 10 28 dice y no teman a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma más bien teman aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno aquí está hablando la palabra nefesh alma quiere decir su personalidad en la lengua de la Biblia alma es nefesh ¿dónde? 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 ¿declan? ahí está a tu mamá este y dice no teman al que puede matar su persona su cuerpo no teman al que puede matar su cuerpo la palabra infierno Hades es tumba y que los vaya a meter a la tumba teman al que vaya a cómo se llama no solamente a matar su cuerpo sino quitar su carácter su personalidad este eso es uno primera de Pedro capítulo 1 versículo 6 mira primera de Pedro 1 6 7 6 y 7 dice en lo cual se regocijaron grandemente aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario van a ser afligidos por diversas pruebas para que la prueba de vuestra fe más preciosa que el oro que perece aunque probado por fuego aunque probado por fuego sea ya la que resulta en alabanza gloria y honor en la revelación de Jesucristo como les dije al principio para que nosotros la fe se nos fortalezca desgraciadamente tenemos que pasar por ellas la persecución fortalece la fe versículo vamos a ver ahora Mateo 5 10 12 vamos a volver a hacer palabras de Jesús Mateo 10 12 dice bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia pues de ellos es el reino de los cielos bienaventurados seréis cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mi nombre regocíjense y alégrense porque vuestra recompensa en los cielos es grande porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes que tremendo dice que no se siente bien tu mamá este bueno familia la iglesia de Esmirna estaba pasando por un momento difícil Jesús el que se meneaba por este por medio de su iglesia les está diciendo mira yo sé lo que ustedes han pasado eso no es algo nuevo desde que fundé mi iglesia allá en el huerto de Edén ha sido ataque del diablo le hizo caer y de ahí yo la justifiqué le di el plan de salvación le di le di el plan de salvación y de ahí en adelante mi iglesia ha sido perseguida desde Abel dijo Jesús hasta Zacarías se ha derramado sangre justa iglesia de Esmirna no temas por lo que vas a padecer voy a regresar a la iglesia de Esmirna capítulo 2 del libro de Apocalipsis no temas por lo que has de sufrir he aquí que el diablo echará algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados y tendréis tribulación por 10 días sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida y el versículo 11 dice el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias al vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda ahora aquí el señor familia está entrelazando la corona de la vida aunque no le tengan miedo a la muerte porque no va a sufrir la muerte segunda voy a ver algunos versículos por ejemplo Santiago capítulo 1 versículo 12 Dile que eres tú que no soy yo que está escribiendo Santiago 1 12 Santiago capítulo 1 versículo 12 dice bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba porque una vez que ha sido probado recibirá la corona de la vida que el señor ha prometido a los que le aman primera de corintios capítulo 9 versículo 25 dice y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo los que compiten lo hacen para recibir una corona corruptible pero nosotros una incorruptible por tanto yo de esta manera corro no como sin tener una meta de esta manera peleo no como dando golpes al aire sino que golpeo a mi cuerpo y lo hago mi esclavo no sea que habiendo yo predicado a otros yo mismo sea descalificado eso miren familia la vida cristiana no es una vida fácil la iglesia de Esmirna entendió esto y decidió en su totalidad servirle a Dios el señor Jesús vino y sabía lo que estaba sucediendo la consoló y le dijo mira mi iglesia tú eres una iglesia que no está ahí las palabras pero está entre comillas como decimos eres una iglesia perfecta sigue adelante que yo estoy contigo y yo tengo un premio para ti soporta la prueba dice Pedro que una vez que soportes la prueba se fortalece tu fe y te voy a dar la corona de la vida la iglesia de Esmirna mis hermanos fue una iglesia perseguida grandemente voy a terminar con el libro de Apocalipsis capítulo 6 que esto lo vamos a ver un poquito la semana que viene y vamos a mirar el segundo sello que es la segunda iglesia yo les dije a ustedes que es un mensaje el mensaje de la primera iglesia va con el primer sello y va con el primer trueno está haciendo interferencia pero es que están escuchando los hermanos ya voy a acabar ya voy a acabar ok este la segunda iglesia el segundo mensaje el segundo mensaje va a ir con este este segundo sello dice el segundo sello versículo capítulo 6 versículo 3 cuando abrió el segundo sello oía al segundo ser viviente y dijo ven entonces salió otro caballo rojo y el que estaba montado a él se le consiguió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataron unos a otros y se le dio una gran espada el primer caballo que era blanco el mensaje era puro iban a conquistar este iban a salir a predicar el mensaje el segundo caballo que sale es un caballo rojo sangre guerras muerte más adelante vuelve otro caballo que es negro peor el amarillo pero bueno el punto es aquí que iba a haber persecución y no iba a haber paz la semana que viene vamos a ver todo lo que sucedió y vamos a ver un poco de historia lo que sucedió en el tiempo de la iglesia de Esmirna voy a cerrar aquí hermanos voy a orar y si tienen algunas preguntas podemos orar podemos hacer las preguntas después de la oración vamos a orar bendito Dios y buen padre gracias le damos gracias bendito Dios porque la iglesia de Esmirna fue una iglesia perseguida porque era una iglesia del señor que decidió servirte en su totalidad y tú llegaste ahí Señor a consolarla a estar con ella bendito Dios al igual que Daniel Señor no doblaron sus manos se mantuvieron firmes y dieron testimonio de que tu Espíritu Santo vivía en sus corazones ayúdanos Señor a poder imitar a esta iglesia bendito Padre nos vienen momentos difíciles a nuestra vida vivimos en momentos de la historia cual nunca ha habido Señor sobre la faz de la tierra te suplicamos bendito Padre en el nombre de Jesús que nos ayudes que nos bendigas que nos guardes que nos santifiques y que nos des la fuerza y el valor para poder soportar las pruebas que es la única manera en que tú tienes Señor para que crezcamos quédate con nosotros sin merecerlo en el nombre de Jesús tu Hijo lo suplicamos amén algunas preguntas hermanos y aquí va para los hermanos de la amistad y los que nos están mirando en zoom ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? hermanito hablando sí dígame hermano buenas tardes mire cuando usted dice que bueno ahí el versículo dice que algunos habrán de padecer que aquí el diablo echará algunos de vosotros que están en la cárcel para que se hayan probado y que se tendrán en tribulación por mi día sí y usted lo relacionó con el capítulo 12 donde dice que son tres años y medio ¿no? no yo no lo relacioné sí no no lo relacioné solamente cité cité ese pedazo diciendo que la iglesia ha sido perseguida no lo relacioné con los tres años y medio solamente di las citas como el diablo ha perseguido a la iglesia son dos periodos totalmente diferentes los diez días que siguieron a la iglesia que fueron antes de los 1260 pero el diablo siempre ha seguido a la iglesia y yo cité también el libro de Génesis como el diablo desde que Dios justificó a la iglesia la ha venido siguiendo so si cité el capítulo 12 y posiblemente leí donde están la tiempo tiempos y medio tiempo pero no quise decir que los diez días son tiempo tiempos y medio tiempo no entonces usted dijo que esta mujer se le dieron alas de la gran águila para que volase delante de la sociedad desde el tiempo en su lugar sí donde eso se estaba por tiempo tiempo que la mitad de la ciudad sí entonces esta no es la iglesia es mire hermana esa es la iglesia en todo el tiempo oigan lo que les voy a decir y qué bueno que me preguntó eso hermana si ustedes leen detalladamente el libro de Apocalipsis capítulo 12 ustedes van a encontrar la historia de la iglesia del pueblo de Israel cuando salió de Egipto todo lo que está ahí Dios está narrando la historia se lo dio a Juan la historia desde que salió de Egipto y cuando salió de Egipto ¿a dónde la llevó? al desierto al desierto y en el desierto la sustentó o no la sustentó si la sustentó y ahí en el desierto oigan lo que voy a decir porque ya vamos qué bueno que dijo eso hermana porque ya vamos a entrar el señor una vez que la justificó la puso bonita como el caballo blanco y después empezó la persecución el diablo empezó vino una vez el faraón se llegó y quería acabarla y el señor enterró al faraón en el mar y se fueron al desierto y la atacó por medio de pruebas y fue tanto el ataque que tuvo ahí verdad que ellos eran pruebas nada más no eran ataques de gente de de naciones sino eran pruebas como no comida no agua este incomodidades y fue tan tremendo que allí en el desierto se volvió en ramera hicieron un ídolo la próxima iglesia que sigue aquí en el apocalipsis capítulo 12 después de Hermina es Mirna ya viene la apostasía hermano solo que vamos a estar viendo la red